Hola, ¿cómo están? Soy Silvia de UNIQ by Silvia y les quiero hablar del plan de compensación de UNIQ en México. ¿Esto es válido para septiembre del 2015? Bueno, esta es una presentación de dos. Tengo dos presentaciones para el plan de compensación. Esta es con ejemplos prácticos y luego la segunda presentación es en otro video donde hablaré de las gráficas de compensación de UNIQ. Entonces, vamos a la primera parte, uno, donde voy a poner un panorama rápido con ejemplos. Este documento les quiero ayudar para comprender el plan de compensación. No es una garantía que van a tener este ingreso, pero sí con trabajo y con esfuerzo pueden lograrlo. Pero, este, depende de cada uno el esfuerzo que le ponga y si tienes experiencia o no, ¿verdad? Esto nada más, como les comentaba, es para enseñarles cómo es el plan de compensación y que puedan entenderlo un poco. Bueno, vamos a empezar con el video número uno. Puedes trabajar de diferentes escenarios. Como somos representantes independientes, puedes hacerlo tú personalmente, en poco volumen, o puedes hacerlo con un equipo grande y con más volumen. Vamos a definir escenario por escenario. En el primer uno es cuando tú solamente tú trabajas, tú eres activa socialmente, trabajas con amistades y vendes personalmente dos o tres productos a la semana, cualquier cosmético. Y con esto puedes ganar un ejemplo entre $1,750 y $2,000 pesos al mes, para cubrir aquellos lujos ocasionales. El ejemplo número dos, tú compras al mayoreo y al mejor costo unitario, que es haciendo a través de reuniones. Y en este ejemplo, tú vendes o vas a distribuir $150 máscaras al mes. No tienes equipo de trabajo, solamente tú compras por volumen. Entonces, en este ejemplo, ganarías entre $19,000 y $37,000 pesos al mes. El ejemplo número tres, tienes un equipo de presentadoras. Estás activa en persona y por internet, y tienes al mínimo cinco integrantes que venden una máscara al día. Con este ingreso, estarían entre $7,000 y $10,000 pesos al mes más bonos. El ejemplo número cuatro, tienes un equipo importante de presentadoras. Vendes tú 50 máscaras al mes, cuentas con 200 integrantes activas, y al mínimo cada una persona en tu equipo venden cuatro máscaras por semana. Entonces, aquí el ejemplo es entre $90,000 pesos al mes más bonos. En el ejemplo número cinco, tienes un equipo, el que está plenamente desarrollado, sabes desarrollar líderes, venden 100 máscaras al mes por internet y en persona, tú solamente. Tienes 500 integrantes en tu equipo, de diferentes niveles, y ellas venden en promedio cuatro máscaras por semana cada una. Vas a cubrir los gastos diarios, puedes pagar hipoteca y coche. Un ejemplo, son $220,000 pesos al mes más bonos. Entonces, son diferentes escenarios con los diferentes precios, con los diferentes ingresos que podrías tener. Unix es una compañía que apoya a la mujer y tiene muchos bonos. Por ejemplo, de repente sacan bonos de que subes a verde en este mes, te vamos a dar $1,000 dólares más, o también tiene los premios de los cruceros, y también si llegas a cierto nivel, se te da ayuda para un coche. Entonces, todo esto es posible con Unix. Unix es una compañía muy buena que ayuda a la mujer a desarrollarse. No hay costo de cancelación, no hay obligación de vender mensualmente ni de tener inventario. Es una compañía que apoya a la mujer en todos los aspectos. Entonces, también tienes que saber utilizar las reuniones cada vez que compras, utilizar una reunión para obtener el mayor margen de utilidad para cuando puedas vender. Y también hay que desarrollar líderes. Para hacer este negocio, tenemos que desarrollar líderes, saber desarrollarlos. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, háganmela saber. Y también les encargo, por favor, que por favor entren a ver el segundo video, que es la parte 2, donde voy a explicar a detalle el plan de comprensión de Unix con las tablas de Unix. Hasta luego, que estén muy bien.